Bienvenidos a la sesión de electrocutoria de virtualudo.es y seguimos con un serie de problemas, sesión 19 de la colección, sesión 27. Nos dice que el voltaje del diodo en directa es 0 voltios, diodo ideal, sería este de aquí, mientras que este diodo es ideal en sentido directo y en sentido de ruptura, el de Zener, 5 voltios. Se nos pide el V0 y en función de V0. Se nos está pidiendo también aquí la función de transferencia, función de transferencia. Vamos a poner aquí función de transferencia, que es como varía qué voltaje tenemos V0 en función del voltaje que ponemos en la entrada. Una extensión OK, 2K y 5K. Bien, lo primero que pensamos son en los rangos posibles de este circuito. Y sabemos que como hay un Zener, atravesará el Zener siempre y cuando haya un voltaje superior. O sea, para que la corriente... Ahora, primero vamos a hacer los sentidos de la corriente. Si de la corriente, de más a menos, en sentido convencional, y tenemos que iría de más a menos, si este es positivo, atravesaría esto de aquí, y aquí tenemos una posibilidad, que es en una pila en oposición. Dependiendo del voltaje, irá o no irá por aquí. Y el otro iría por aquí, en naranja, y atravesaré aquí el Zener. Estamos suponiendo los voltajes I positivos si aquí tengo más de 5 voltios. O sea, aquí vemos como en Zener 5 voltios. Esto será si, solo si, VI más de 5 voltios. Ahí ya tenemos un rango. VI más de 5 voltios, entonces podrá empezar a atravesar el Zener. Y este de aquí, para atravesar este de aquí, aquí tengo 3 voltios. Que es, un Zener en el fondo es como una pila, a veces en oposición de 5 voltios. Aquí tengo 3 voltios. Por lo tanto, para que atraviese esto de aquí, aquí tengo que tener por lo menos 3 voltios. Tenemos otro intervalo. Tengo que tener más de 3 voltios aquí para que la corriente roja esta atraviese esto de aquí. Aquí tengo 2 voltios y aquí tengo 3 al revés, la corriente y la V. La diferencia entre una batería y un Zener, el Zener no produce corriente. El Zener solo obtúa como una batería en oposición, a quien esto lo puede sustituir por una batería de 5 voltios, si está atravesándolo. Es equivalente a 9. En cambio, la batería de 3 voltios siempre hace de batería. El Zener, cuando no lo atraviesas, no hace de batería de 5 voltios. Bien, cuando VI, no, ¿eh? Cuando hemos dicho, cuando V0, que es el voltaje, en este punto V0, que a través de un cable el voltaje se mantiene, aquí tengo V0. Cuando V0 sea mayor de 3 voltios, irá, bueno, vamos a dibujarlo, el circuito rojo, y este de aquí lo borro, y más de 5 voltios de V0 irá por el circuito de la caja. ¿Qué pasa para menos de 3 voltios? Vamos a ver ahora de 0 a 3 voltios. Entonces, V0 es menor de 3 voltios, pero mayor que 0. V, perdón, mayor, V0 mayor que 0 y menor que 3 voltios. Vamos a poner que aquí tengo 2 voltios. Si aquí tengo 2 voltios, aquí, entonces vamos a borrar esto de aquí, esto de aquí, ya se sabe, borramos las dos corrientes. Entonces, ¿qué voltaje tengo en cada punto? Esto es tierra, 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios. Aquí va de menos a más, crece 3 voltios, aquí tengo 3 voltios. Aquí, no sé cuánto tengo, dependerá de la intensidad que pase, habrá una caída de voltaje. Si va en este sentido. O, si la corriente va por aquí, irá una caída de voltaje, en este sentido, si la intensidad va de arriba a abajo. Menos 3 voltios. Aquí tengo 2 voltios, la corriente hemos hecho que va de más a menos. 2 voltios es suficiente para ir por aquí, no hemos hecho que para ir por aquí teníamos que tener más de 3 voltios. Y para ir por aquí, la corriente tenía que tener más de 5 voltios. Como no puedo pasar por aquí, no puedo pasar la corriente aquí, de 2 a 3. En cambio, la corriente sí que puede ir en sentido contrario, del 3 al 2. El 3 positivo, pero aquí no puedo pasar, porque tengo un diodo en oposición. El diodo no deja pasar la corriente en oposición. Está en oposición, no pasa la corriente. La corriente no pasa por aquí, pero puede ir por el otro lado. Vamos a dibujarlo en verde. En la pila esta de 3 voltios, de más a menos, por lo positivo, voy buscando tierra. ¿Tierra dónde está? Aquí no. Cierra o voltaje negativo. Voy a ir por aquí y llego aquí. ¿Qué más? Tengo una barrera aquí de 5 voltios. Como aquí tengo 3 solo, esta corriente verde tampoco. Esto no pasa por aquí, porque 3 es menor que 5. 3 voltios, menor de 5 voltios, no hay corriente a través del zener, intensidad zener fuera. Y esto de aquí, la corriente roja, no hay corriente porque hay un diodo que lo frena. Esto también está cortado. O sea, no hay intensidad de corriente por aquí, porque no tiene la fuente de voltaje ningún punto para llegar a la negativa. Si no hay que haya intensidad de corriente, no hay que haya voltaje. Por lo tanto, el voltaje aquí será el mismo que aquí, 3 voltios. Ahí tengo 3 voltios. Vamos a ver la siguiente. Copiaremos primero el circuito, si nos hace falta después para más adelante. Tenemos aquí el circuito copiado. Y ahora aquí, en cambio, vamos a dibujar ahora la función de transferencia. Y tenemos la función de transferencia, V0, en función de VI. Dibujamos la gráfica. Tenemos que esto será V0, lo que sale, y VI, la de la entrada. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y sería el 1, 2, 3, y el voltaje aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemos visto que cuando esto era 2 voltios, aquí tenía 3 voltios. 2 voltios aquí, tengo 3 voltios aquí, 2 voltios de VI, este era 3 voltios. y aquí tengo 1 voltio, pasa lo mismo que antes, de 3 voltios a 1 voltio no pasa, pues está el diodo, no consigo frenando, y de aquí no puedo atravesar el zener, pues habrá el mismo 3 voltios. Tenemos que aquí, por 1 voltio aquí, también tengo 3 voltios. Vamos a poner entonces ahora, 0 voltios. Si aquí tengo 0 voltios, de 3 al 0, si yo podría pasar, pero no deja pasar el zener, me quedan 3 voltios, y no, tengo 10, digo el zener, el diodo. En 0 voltios, tenemos aquí, 3. Ya que estamos aquí, vamos a poner menos 1 voltio. Menos 1 voltio del 3 al menos 1, sí que iría, pero no deja pasar, y 3 no deja pasar. Aquí, el voltaje aquí, será el mismo que el de aquí, 3 voltios. Menos 1 da menos 3 voltios. Y menos 3 voltios, pues menos 3 voltios, lo mismo, la corriente no pasa por aquí, y entonces el voltaje que hay aquí, 3 voltios, se mantiene. O sea, ya tenemos todo este rango, que es voltajes negativos, y hasta 3 voltios, menos 3 voltios, en 3 voltios, vamos a ver que en 3 voltios, si esto vale 3 voltios, ponemos 2,9, un poco menos, vamos a poner 2,9, si esto vale 2,9 voltios, 3 a 2,9, bueno, digo, da igual, porque la corriente, no, la corriente por aquí, no pasa nunca. En principio, de 3 a 2,9, pues con 2,9 voltios, sigue valiendo 3 voltios. Ya tenemos el 3,3. Pues ahora aquí, ahora vamos a hacer el segundo paso, es más de 3 voltios, visto que los rangos son más de 3 y más de 5 voltios. Vamos a poner 4 voltios, que está entre el 3 y el 5. Aquí tengo ahora 4 voltios. Porro esto, y tengo, si aquí tengo 4 voltios, y aquí tengo 3 voltios, borramos ahora las corrientes, que hemos dibujado antes. Aquí tengo 3 voltios, y aquí tengo 4 voltios. Entonces la corriente ahora sí que puede ir, como lo hemos dibujado antes, de más voltaje a menos voltaje. La corriente puede ir del 4, al 3. Voy a llevar de más voltaje, a menos voltaje. El diodo en directo es ideado, o sea que hay de voltaje, aquí es 0. Y aquí tengo 3 voltios. Por aquí hemos dicho que no pasa, porque hay 4 voltios, aquí no hay más de 5 voltios, por aquí no hay corriente. No atraviesa este diodo, por lo tanto, lo único que tenemos de circuito es este de aquí. Vamos a dibujarlo en vertical. Y tenemos este circuito, que lo separamos un poco. Ponemos las corrientes estas de aquí de antes. Y ahora hemos dicho que la corriente aquí sí que va o puede ir por aquí. Dibujamos en vertical y tenemos VI, que es este de aquí. Además hemos puesto un valor de 4 voltios, vamos a poner 4 voltios. Luego baja la resistencia de 1K. Seguimos bajando y tenemos el diodo ideal en conducción directa, o sea que esto es como un cable. Y llegamos a este punto, que es UB0. Esto es UB0. Y seguimos. Por aquí no hay nada, por aquí no hay corriente, es como si esto estuviera abierto. Podríamos quitar el zener este aquí. Podríamos quitar el zener y poner un interruptor abierto. Quizás más gráfico. Y por aquí no pasa corriente, no hay nada. Esto está cortado. Como está cortado, no lo colocamos y aquí seguimos con el circuito. Entonces por aquí tengo una resistencia de 2K y la pila de 3 voltios. Y tierra. Aquí hemos dicho que tengo 3 voltios. Aquí tengo 0 voltios. Aquí suben 3 voltios. Aquí tendré 3 voltios. Esta es la pila de 3 voltios. De menos a más crece y aquí tengo 3 voltios. Aquí esto, una caída de voltaje, pues yo que es 0, pues está ideal en directa, 0. Entonces voltaje inicial es 4 voltios. ¿Cuál es la caída de voltaje total aquí? Si aquí tengo 4 y aquí tengo 3, caída de voltaje será 4 menos 3, 1 voltio. Fórmula. La fórmula será voltaje inicial menos los 3 voltios. Y aquí puesto será fijo entre y ahí tengo una resistencia de 1K y una de 2K. La pérdida de voltaje siempre será VI menos 3. VI inicial 4 menos 3. Hay que dar uno. Si el voltaje inicial es 5, 5 menos 3, 2 voltios. Si fuera 6, puede ser 6 menos 3, tendría 3 voltios. Y estuviera, bueno, podemos seguir haciendo valores. Entonces, VI menos 3. Perdón, VI menos 3 es la caída de voltaje. Pero yo quiero hallar el voltaje 0. ¿Cuánto vale V0? V0, si nos fijamos, es un divisor de tensión. A esta caída de voltaje, vamos a dibujarlo aparte aquí, tengo una resistencia de 1K, V0, y otra resistencia de 2K. Esto es 0, no, esto es 3 voltios. Por lo tanto, V0 será la caída de voltaje aquí, que hemos dicho que es VI menos 3. Lo que cae de voltaje aquí entre, no, VI menos 3 es la caída de voltaje. Y luego esto, como es un divisor de tensión, el divisor de tensión es esto, hay que multiplicarlo. Por la resistencia de abajo, 2K entre la suma de las dos, 2K más 1K, 3K. Nos queda que el voltaje V0, este de aquí, será esta fórmula. VI menos tercios, menos VI menos 3 entre, por 2 tercios, V0 será VI menos 3 por 2 tercios. V0 será igual a 2 tercios de VI menos, fijaros que es 3 por 2 tercios, me queda menos, este VI queda un poco raro, tercios de VI, menos 3 por 2 tercios es menos 2. Tenemos que, en este rango, de 3 a 5 voltios, hasta que empiece a conducir por el zener este de aquí, es 2 tercios de VI menos 2. si fijamos, nos colocamos estos valores, hemos dicho que 4 voltios nos daba 1, 5, 2 y 6, 3. 4, 1, 5, 2 y 6, 3. 4, 4, 4, 4, 4, 4, daba V0, a ver, perdón, aquí también me he equivocado antes ahora, V0 será, esto está mal, V0 será 3 más este valor, V0 respecto de tierra será esto de aquí, que hemos calculado aquí, que es esto, pero más, aquí tengo que sumarle más los 3 de abajo, o sea que propiamente V0 es 2 tercios de VI menos 2 más 3 más 1. 2 tercios de VI más 1, porque estos 3, si digo, propiamente aquí lo que hemos hecho primero le he restado 3 y ahora lo que hago es sumarle 3 para calcular V0, o lo que hubiera sido más sencillo, directamente que V0 es 2 tercios de VI más 1, entonces V0, entonces este 1, 2 y 3 tengo que sumarle 3 para que me dé el valor real, el valor de este punto V0, yo he calculado solo este extremo y tenía que haberle sumado los 3 de aquí, o sea 1 más 3 da 4, 5 y 6, o sea que 4 voltios da 4, 5, 5 y 6, 6. Lo ponemos en su sitio, 4 voltios dan 4, 5 da 5 y 6 dan 6. y no, aquí, vamos a ver un momento algo, vamos un momento a volver a repetir esta segunda parte que me llevo antes y tenemos que, ¿cuánto vale V0? V0, aquí tengo 3 voltios de que de voltaje, aquí tenemos 3 voltios en este punto, aquí tenemos VI y hemos dicho que vamos a hacer por ejemplo completo primero de 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios y a ver que nos da, 4 voltios, aquí tengo 3 voltios, caída de aquí a aquí son 3 voltios, si aquí tengo 4 dice que la caída de voltaje de aquí a aquí es 1 voltio, ¿cuál es el voltaje V en este punto? V0 será a este voltaje que hay aquí, 3 voltios más la caída de voltaje, esto es un divisor de tensión, esto de aquí es un divisor de tensión que tengo 1K, esto es un cable V0 y 2K. La caída de voltaje V0 será caída de voltaje aquí, que en este caso es 4 menos 3, 1 más 4 menos 3 que es 1 y esto multiplicado por el divisor de tensión que es resistencia de abajo 2K entre la suma de las dos resistencias 2K más 1K 3K 4 menos 3 da 1 me da 3 más 1 por 2 tercios siendo 1 la diferencia hemos dicho VI menos 3 esto me queda que V0 es igual a en este caso es 3 más este punto es 3 más 2 tercios 3 más 2 tercios teníamos que curarnos 3 por 3 9 más 2 11 tercios con 4 voltios el voltaje 0 es 11 tercios dividimos 11 entre 3 11 entre 3 igual a 3,66 hacemos lo mismo con 5 voltios que es 5 por 2 tercios 5 menos 3 2 2 por 2 tercios más 3 2 por 2 tercios siempre multiplicando por 2 tercios 5 por 2 igual entre 3 y esto tengo que sumarle 3 3,3 más 3 6 5 menos 3 da 2 por 2 tercios perdón esto está mal 4 entre 3 y da 1,3 más 3 da 4,3 4,3 esto para 4 voltios esto para 5 voltios y lo hacemos con 6 voltios 6 voltios 6 le quito 3 y quedan 3 3 por 2 tercios más 3 3 por 2 tercios 3 por 2 6 3 por 2 6 entre 3 no el voltaje aquí era 6 menos 3 3 3 por 2 6 tercios es 2 más 3 5 voltios aquí me queda directamente 5 voltios y esto nos interesa el demuestro que a partir de 5 voltios cambiamos de rango o sea vamos a poner estos 3 valores en función de transferencia que antes había hecho mal había puesto 1 la pendiente es 2 tercios y los valores son hemos dicho 4 3,66 5 4 y pico y este vale 6 aquí tenemos que entre el rango de V0 3 y 5 V0 rango hemos dicho menor de 3 voltios es una línea recta en el que cuando perdón VI es menor de 3 voltios V0 igual a un valor fijo de 3 voltios a partir de menos 3 voltios de VI el valor fijo es 3 voltios VI que es este de aquí entre 3 y 6 hemos visto entre 3 y 6 lo que hace es vale V0 va de 3 a 5 voltios la pendiente de aquí hemos dicho que era 2 tercios aquí la pendiente de 0 entonces ¿qué pasa? a partir de 5 voltios a partir de 5 voltios o sea a partir de más de 6 voltios de VI V0 es más de 5 voltios y entonces tenemos una nueva función a partir de 6 voltios vamos a poner esto aquí esto me he hecho que no cuando aquí hay más de 6 voltios vamos a poner 8 voltios la corriente viene por aquí y va aquí y además como aquí hay más de 5 voltios entonces con 6 daba 5 por tanto con 8 dará más de 5 y ya vendrá la corriente por aquí ¿cómo queda entonces el voltaje 0 cuando atraviesa los 2? colocamos esto de aquí y vamos a calcular ahora en vertical cómo queda cuando atraviesa los 2 cincuentes este de aquí vamos a hacer más pequeño podemos borrar también las corrientes que no son ahora y lo dejamos en vertical ahora tenemos que a partir de los 6 voltios aquí hemos dicho aquí hay más de 5 voltios y por lo tanto el corriente irá por los dos lados en vertical tendríamos aquí ahora vamos a ponerlo 8 voltios 8 voltios la resistencia de 1K el líodo que va a ser ideal indirecta es un cable aquí hay un voltaje y aquí se disfruta en paralelo el 2K y el 3 voltios y por la derecha aquí lo que tenemos es una resistencia de 5K y el Zener de 5 voltios corriente ahora puede ir por aquí porque este es más que este y corriente Zener como hay más de 5 voltios puede venir por aquí caída de voltaje aquí tenemos que serán siempre y es fija 5 voltios en un Zener aquí tenemos una caída de voltaje de 3 voltios cuando la corriente está en oposición y aquí si contemos 8 voltios ¿qué voltaje tenemos en cada lado? pues no lo sabemos porque tenemos resistencias de 2K y de 5K depende de la intensidad que pase caerá un voltaje de otro I sub 1 I sub 2 E I caída de voltaje aquí tenemos ahora un rango que es más de 5 voltios vamos a ver con 8 voltios ¿qué es lo que sucede? caída de voltaje por un lado igual a caída de voltaje por otro porque están en paralelo vamos a poner aquí este valor de 1 esto es V0 y tenemos que V0 por un lado es igual a caída de voltaje aquí más caída de voltaje aquí que es 3 voltios más la caída de voltaje que es I sub 1 por R que es 2K y por otro lado V0 caída de voltaje aquí será a 5 voltios más I sub 2 por 5K quito las K si me quedan miliamperios y me queda y como las dos caídas de voltaje por un lado y por otro tiene que ser la misma porque están en paralelo las puedo igualar y me quedaría 3 más 2 I sub 1 igual a 5 más 5 I sub 2 bien pero tengo dos ecuaciones con dos incógnitas la otra cosa que sé es que I la intensidad que entra será I sub 1 más I sub 2 sé cuánto vale I bueno I la intensidad esta será voltaje inicial 8 menos voltaje final V0 partido por la resistencia esta que es de 1K partido por 1 entonces podemos también ahora convertir todo esto en en voltajes por la ley de Kirchhoff entonces vamos a añadir esta fórmula insertamos una página volvemos atrás y esta es la otra fórmula pegamos aquí y copiaremos también un circuito ponemos las rayas para que no nos despisten y V0 seamos donde está aquí nos falta dibujar el I sub 2 que viene por aquí y aquí tenemos el V0 8 menos V0 entre 1 igual a I sub 1 que U sub 1 vamos a hacerlo al revés en lugar de igual a I sub 1 era vamos a calcular I sub 1 aquí tengo 3 voltios U sub 1 es voltaje inicial menos voltaje final V0 menos 3 voltios eso es I sub 1 entre 2K y el otro más I sub 2 I sub 2 es V0 menos 5 partido por la resistencia que es 5K estamos haciendo la ley de conservación de Kirchhoff la primera denominador común 5 por 2 10 10 por 8 80 menos 10 V0 igual a 10 entre 2 5 V0 menos 3 más 10 entre 5 2 2 V0 menos 10 entonces aquí el menos 10 pasa aquí más 10 15 15 y 2 17 V0 menos y da 5,4 bueno aquí lo que nos interesa propiamente esto estamos calculando concretamente para el caso de 8 voltios lo que tenemos es cuál es la fórmula general del V0 en función de VI entonces lo que tenemos aquí es que propiamente aquí este 8 es el VI entonces lo que vamos a hacer es esta fórmula en función de VI entonces VI menos V0 hemos dicho partido por 1 igual a V0 menos 3 medios más V0 menos 5 medios es la misma fórmula pero en lugar del caso concreto que he hecho con hecho lo hago un caso general de VI y ahora sí 2 y esto partido por 5 aquí otra vez multiplicamos ahora sí denomino como un 10 me queda 10 VI menos 10 V0 10 entre 2 5 V0 menos 5 15 más y aquí no me cabe vamos debajo 10 entre 5 2 2 V0 menos 10 menos 10 V0 pasa aquí 15 y 2 si me queda lo mismo 17 V0 menos 15 menos 10 menos me da menos 25 aquí esto lo había hecho mal me faltaba menos 15 esto está mal menos 15 menos 10 me da menos 25 menos 25 que queda aquí y aquí me queda el 10 V1 10 V1 menos 10 pasa al 10 15 y 2 15 17 V0 menos 25 y tenemos 10 V1 igual a 17 V0 menos 25 despejo VI y me queda 17 entre 10 17 entre 10 V0 menos 25 partido por 10 si lo divido esto 17 entre 10 me dará la pendiente el coeficiente V0 pero aquí lo que estamos buscando es V0 en función de VI no quiero esta sino V0 en función de VI entonces despejo V0 V17 V0 será igual a 10 VI más 25 despejo V0 por cierto queda V0 igual a 06 VI más 25 entre 17 25 entre 17 1,47 más 1,47 esta sería la función de transferencia a partir del voltaje en que empieza a conducir y al C entonces apuntamos vamos a copiarla las tres fórmulas control C nos vamos a la función de transferencia y la pegamos aquí y tengo que a partir de los 6 voltios que hemos visto esto es 06 VI más 1,47 ¿cuál es la pendiente? 0,6 o sea tendríamos que hacer aquí una con pendiente 0,6 0,6 sería un poco más de la mitad voy a dar valores concretos la mitad sería 0,5 0,6 un poquito más y aquí tendríamos ese trozo del pendiente hasta cuando hasta cuando esto va creciendo entonces ya nos queda la última parte el voltaje este llegará un momento en que vamos a ver qué es lo que sucede qué le sucede cuando llega aquí tengo 3 voltios 5 voltios el 2K5V vamos a coger este conjunto y vemos si existe alguna limitación para un voltaje máximo tenemos aquí borramos estos dos y tenemos esto de aquí entonces aquí las intensidades que teníamos es lo que tenemos que calcular bueno y con esto ya se acaba porque a partir de este voltaje para más de 6 voltios hemos visto que había un rango de 0 hasta 3 otro de 3 a 6 y para un rango de más de 6 voltios ya se cumple esta gráfica de aquí esto sería indefinido con esta pendiente que hemos hecho de 0,6 0,6 más 1 más 1,47 entonces esta es la gráfica de aquí que seguiría con esta pendiente recordamos que hay 3 intervalos hasta 3 0 esta de aquí que la pendiente era 2 tercios esta de aquí que la pendiente es 0,6 y indefinido y con esto acabamos la función de transferencia de este